Bueno, pues la reunión ha sido una reunión bastante productiva. Tenemos mucha ilusión en todo lo que le hemos planteado a la institución del Defensor del Pueblo. Hemos sido informados de que están trabajando duramente, que ya le han pedido, informes relevantes a las actuaciones que tanto la subdelegación del Gobierno de Jaén como el policía local y la comandancia de la Guardia Civil de la provincia de Jaén han llevado a término antes, durante y después de los hechos acontecidos, me refiero a Peal de Becerro, y salimos con muy buen sabor de boca en el sentido de que vemos que la institución del Defensor del Pueblo está actuando de una manera muy diligente y sobre todo muy rápida. Porque, claro, no podemos olvidar de que tenemos a siete familias que, gracias a Dios, hemos conseguido desde la Hermandad Gitana de Andalucía y desde la Sociedad Gitana Española, hemos conseguido un habitáculo, en este caso un hotel o algunas viviendas de alquiler para que puedan estar. Y ahora lo que estamos luchando fuertemente es para que sus hijos puedan ser escolarizados. Todos sabemos que dentro de pocos días empieza el curso escolar y, claro, al ser desterrados estos niños pequeños también, junto con su familia, pues no disponen de una vivienda fija, por lo tanto no tienen un empadronamiento. Y, ante todo, siempre miramos la situación de los menores.